La actriz Ivonne Montero, expareja de Fabio Melanito, explotó contra una reportera por presuntamente grabarla mientras le daba la terrible noticia de la muerte del ex integrante de UF. Cobarde, escribió Ivonne Montero contra la reportera. Es lo más bajo que pudiste hacer. No vales como persona y mucho menos como profesional. Tan sin alma, no tienes un pelo de compasión. No te sientas orgullosa de tu proeza, dice el tuit de la actriz. Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me da bastante terrible noticia Cobarde, arroba maguichadoria es lo más bajo que pudiste hacer. No vales como persona y mucho menos como profesional. Tan sin alma, no tienes un pelo de compasión. No te sientas orgullosa de tu proeza. Ivonne Montero, arroba Ivonne Montero, August 17, 2018 Cobarde, arroba maguichadoria, Ivonne Montero, arroba Ivonne Montero, August 17, 2018 La reportera al final pidió disculpas, pero explicó que los hechos no fueron como Ivonne Montero dijo Lo reconozco, sí soy un oportunista y soy imprudente, declaró la reportera y justificó que como era periodista lo hacía Si a la gente le duele que le preguntemos entonces que no sean públicos, mi trabajo es preguntar, dijo la reportera La reportera señaló que no solamente ella grabó a Ivonne sino que otros de sus compañeros también lo hicieron En esta liga puedes ver la reacción de la reportera sigue leyendo, video Solo sé que lo mataron al lado mío Guión Juliana, la pareja de Fabio Melanito, ex integrante de UFOT Revelan imágenes del asesino de Fabio Melanito, ex integrante de UF De no creerse, Fabio de UF Puede terminar en la fosa común Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx